¡Suscríbete al canal! 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 Y vean lo que me encontré allá A ver, a ver, a ver La flecha del destino Fuf, fuf, fuf Wow ¿Qué? ¿Quién coños me dio? ¿Una flecha de arriba? ¿Es en serio? Ay, Dios mío Es que ¿por qué presiona eso? ¿Qué onda? Me saco de onda, me saco de onda Me cuesta trabajo creer esta acción Pero bueno, bueno, vamos bien Vamos épicamente, Blue 50 Iba llegando, güey Nos están arrasando Se nos están cambiando los papeles Ok, ya estamos cobrando venganza Hay que lanzar como nuestro compañero Unas flechas desde acá Para meter intimidación De que vean que ya estamos llegando Por Narnia Wow, creo que le di a esa persona de allá No estoy seguro A ver, a ver, fum Legolas, soy Legolas Soy Legolas A ver, a ver, a ver Es que el... Es que no manches El pedo es que mi equipo ¡Qué pedo! Y estas partidas pueden durar años creo Creo que no hay tiempo Simplemente pues es la línea Que se te va recorriendo Pero no manches Ya se nos está recorriendo hasta acá ¿Qué? ¿Qué onda? Es que ¿Por qué la gente es tan camper? Si no fueran camper Si fueran así como nosotros Pues no habría problema ¿Saben? Pero si lo es Y nos faltan 12 bajas Para matarlos O sea, literal Para ya deshacernos de ellos Hay que ponerles aquí Porque si no Va a estar hardcore Yo sé que es más peligroso Si nos ponemos más en medio Y toda la cosa Pero es mejor Porque los tenemos frente a frente Ey, no puedo construir No puedo construir Ah, bueno, bueno, bueno Vamos a tener que hacer aquí Un pequeño palacio Aquí 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 Ah, ok Bueno, nada mal Nada mal ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Coño! ¡Coño! ¡Ah! ¿Qué tipo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Zum! ¡Zuku! ¡Zum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desde lejos! ¡Desde lejos! ¡Que se vea la acción! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No hay que dejarlos salir! ¡No hay que dejarlos salir! ¡Es el objetivo principal! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Empezamos bien! ¡A quedarles con todo! ¡Fum! ¡Vamos! ¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro! ¡Otro! Ok ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ocho personas nos faltan para ya Meterles el dildi! ¡Cuatro! ¡Cuatro personas! ¡Cuatro! ¡Bitch personas! ¿Y se fijan cómo nos salen? ¡Eso me refiero! ¡Que los campers! ¡Odio! ¡Ok! ¡Sí! ¡Hasta que! ¡Y bueno chavos! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡De! ¡De! ¡De esta modalidad! ¡Que está guapa! ¡Tour Wars! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Si quieren más videos así Pues por favor Díganme Mira aquí escoges tu equipito Y nos ponemos en equipos Para jugar tú y yo Bueno chavos Espero que les haya gustado el video Dejen like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en otros videos Como este ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Suscríbanse a mi canal!